¡Hola chicos! Suscríbanse a mi canal ¡A mi canal! Vamos a hacer... ¡Mira mi canal! ¡Mira mi canal! Y suscríbete Y vamos a hacer... ¡El estógamo! ¿Cómo se llama Juanjo? ¡El estógamo! Muy bien ¿Y para este experimento qué necesitamos? Esto... Globos Globos Vinagre Vinagre Avena Avena Y... Avena Y... Avena y aceite является por el ¡Incredir Después de dos horas vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó con...? Con la popocita. Con el estómago. Con la popocita. Con el estómago. Con el estómago. Parece una popocita. Para ver cómo funciona el estómago. Sí. Digestión. Ajá. Vamos a ver cómo hace la digestión el estómago. Sí. A ver, vamos a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Dos y tres. Mira cómo quedó todo. ¿Cómo quedó todo? Bien. ¿Qué pasó con la avena? Mira cómo se trituró. ¿Sí ves? Sí. Mmm. Así funciona el estómago. Mira. Gracias, chicos. Suscríbete. A mi canal. A mi canal. A mi canal. A mi canal. ¿Y somos? Los pequeños son tipo... No, ya. Los pequeños mamás. ¿Pequeños? Bye. Chau. Chau. Chau.